¿Y tú le puedes enseñar cómo grabar eso del video con el envidia? Yo con el alterhecho F9 lo grabo Vamos a la misión napideña Déjame revisar si esta versión grabó el OS, lo que tenía aquí, si diría así, bacán Si no, llegué Manténganos un par de segundos, estamos configurando una grabación y vamos al tiro Debería salirte abajo, que cuando tú estás grabando te sale grabando Ahí está grabando, ahí está grabando, ahí grabó Alpha 1, Alpha 2, comienza el avance, seguido de mando y bravo 1, bravo 2 Dale La verdad es que esta agua tiene intercompo, eh Pero se llama máxima 60, mantengan intercalado y feliz navidad Voy a poner antiaéreo, voy a poner de 2 Mantén hasta que Víctor 2 esté listo Dale espacio Alpha 1, Alpha 2 Launch 2, me centréon Pi 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 Alpha 2, Alpha 2 no es el que tenemos alante de la subada Si CHI CHI Alpha 2 Cómo te llamas las micas aуда? No, yo puse... salvando la navidad ya le puse ponle un título ahí salvando la navidad yo lo puse lo creo que no para que se vea el coso comienza el avance en el alfa 1 alfa 2 yo canto se quedó alguien atrás bravo nos sigue se quedó fernando atrás bueno paramos paramos para un segundo vamos a pegar a alguien telecomportación jugadores estamos en convoy 50 no 40 40 aquí la de pie única pero no sé continuamos continuamos vamos a salvar la navidad vamos a salvar la navidad continuamos van a tener que romper camino no? porque se van a ir por el exterior del aeropuerto no es que hay una ruta media putre que me salió que vea tu ruta se la hicieron mal perdón la aquí victor 1 interrobo está bien la dirección parece que no negativo se equivocaron de ruta se fueron por otro lado eh déjeme continuar yo le modifico la ruta no pero deja que sigan desde ahí a polo mano izquierda y después siguen mano izquierda no? no 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 continuamos chiquillo continuamos piripipipipipiri dale ¿Emito reinserción, men? ¿Cuando mueran? Eh, TPM por ahora Si hay un piloto que quiera hacer de trineo, que lo haga Ah, ya, podríamos hacer eso Yo por eso no tengo problema Dale, reinserción por trineo entonces En realidad es Fernando, debería preguntarle si quiera Dale No, pues si, no hay un helicóptero, pero se vuela como helicóptero Yo por eso, pero más que nada como estamos yendo por el mal camino, si acaso No señor, ¿qué está haciendo? Derecha, no, si, deja que se vende, me metieron ¿Y se han inventado en derecha o no? Por el muro, a la derecha ¿Qué onda el Fauna? Si, es uniforme con DT Ah, por lo que es que menos ganes de movitar, me retiran Dale, no hay drama Si, si, si Ahí Alfa, cambia de conductor para Alfa 1 Sí No, no, ahí sí, bueno, ahí sí, bueno, ahí sí Lo sabe, pensado, el PS se me hacía, obviamente, bueno Eso porque yo tengo Alfa 1 Por la vuelta que estamos dando, güey No importa, sí, tampoco es tanto ¿Y hacia dónde fueron? A la derecha A la derecha, a la derecha Se me dieron por ese muro Ahora me tiene se están devolviendo Métete, vamos a ver Derecha, derecha, derecha por la calle Ahí están Nos vimos ahí a vuelta No, ven, tú estás tercero No, ven Tenés GPS, ¿no es cierto? No Ah, ya, ya te he guiado ¿Veis aquí a la izquierda? Gran Liga, eso debe ser No, yo soy más pro, yo no digo así en GPS, me pierdo Ah, era un palo para mí Précticamente yo nunca he perdido Los vehículos no tienen GPS, me voy a perder Aferro ¿Ya un poco usado de GPS en el vehículo? Para toda la malla, si no abren demasiado fuego, nos desentemos y entablamos combate Ya que esta cuestión no tiene protección Verdad Interrogo, mando, fuego de respuesta Vehículo de mando, derecha del camino Bravo 1, izquierda Bravo 2, derecha Blanca Navidad Ahí, atentos, si tenemos alguna visual de Santa O de algún reno, cualquier cosa nos sirve Siguiente a la derecha No, no importa, no importa, continúe No importa, continúe Izquierda Es que no es tan hospitalario, es como de investigación ¿Pueden dolar a la derecha si gustan? Es que no es tan hospitalario, es que no es tan hospitalario Tenemos... Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Que si le hiciera quieto Lo perdieron Era acá a la izquierda No importa, no importa, si igual sirve En la siguiente continúan Abre estamos en línea azul, ¿o no? Sí Vale Continúen por esta misma calle, no giren de la izquierda Aquí los regalos ya fueron entregados Cuidado, nega, estoy diciendo Perdón Es que el grato me está mordiendo los discos, ¿no? Seguro que tenía un gato, era un cocodrilo, culiado, que querés matar tampoco, ¿no? Buencio, de buen misterio, me resuña Bravo 2, mantenga el izquierdo de camino, please ¿Aquí me voy a ir a la izquierda o se me vio a la izquierda? Perdón, 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 alfa 2 Eh, conforme mando se le informó al conductor Parece que está ebrio, copiado Ya que está en la misma, bueno, ya que está el curajón No, es el curajón Positivo, mando positivo Ya, veo Mira ahí alfa 1 igual se pasó a la izquierda, ¿no? Elogido Creo que tengo otro elemento Hotel India Afermativo Mucho ponche navideño Momento Delta Oscar Uniform Momento Delta Este es el mapa que usamos para conducirme la misión de miedo, ¿no? Si No, era más corto, era más corto el mapa Era una parte de Uber Channel 220 Si Está lejos, si Estamos, estar y sobre Aumentamos, aumentamos a 70 Ya, pasamos a ser y sobre, ¿no? Si, ya pasamos a ser y sobre, deberíamos tener no visor ahora No visor Siguiente a la derecha Es que están tan curados que les tengo que decir ¿Dónde tienen que ir? No creo que venga el curado, yo creo que está en la guía o no Alfa 1, no tome derecha del camino, por favor Ay, cuidado No Olvada Tenemos miedo Momento Convoy Ah, ya Claro, Convoy Factions Tenía pensado que hicieran ciudad por ciudad, pero después me arrepentí y preferí que esos tres puntos se ocuparan con ellos ¿Dónde estamos, otra vez está? Starry no... ya nos falta un resto, pero estamos llegando a Sierra Estamos ahí... faltan un kilómetro Se pasaron Se pasaron chiquillo Corten camino, corten camino a la izquierda Starry se salvó ella y me paraste y nos vamos a hacer salir Chuta Oh, que mal recuerdo los árboles, men Jajaja Te recuerdo en FBA que perdimos Si, no se que nada gracioso Esto El leg que dio su confianza en mi En mis manos Elogí Y... Eso es lo que tuvo que pasar Tengo que a cabo siempre andando hacia las canas tú Bravo... ¿Cómo está? El avance No, yo creo que se incluye en esa lista Amante Reintegrandonos al camino Copiado Voy a probar el TP Al punto de ese camarcante Ah, cuidado Eh... ¿Ahora se me escucha? Aló, aló, probando Si Otra vez Tan terrible Me he fallado la paluda Si, está bien Los chiquillos están subiendo Pero están... Están bien Estamos recortando caminos Desconozco, mando Desconozco Jajaja ¿Cómo se llama esa cuestión que se toma para navidad? Esa le será Eh, la Colamono Pues algo es... No, pues la wey en años ruego Hay alguien en la base, wey No, wey Si, por Colamono No, wey Colamono es con... Es Colamono Amor, voy a pedir un alto, porfa Voy a tepear al oso ¿Qué? ¿Qué? Voy a pedir un alto Para tepearme al oso Porfa Pues estamos llegando Ah, le voy a tepear al punto Que jefe tú Claro Que está lleno de tanques Ya, para, me cierro uno Ya Me coge Jugadores Osito Gridley Where are you? Osos, osos, osos Basta, basta, basta Osos Gridley Ya Alfa 1, alfa 2 Continúe 20 km por hora Y diga si veo algún contacto ¿Qué robó? Bravo Tenemos un aliado acá Mantenemos ¿Qué rayos son? ¿Qué rayos son? Solamente avanza alfa 1 y alfa 2 ¿Qué rayos son? ¿Qué rayos son? Y para ver si hay contacto Raya, raya, raya Está ravemando Está ravemando Está ravemando No, 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 no No, 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 no Caracoles Brages y centellas Ahí tiene el palo TPA Si, afirmativo Si, afirmativo Hasta la 1 y alfa 2 Adance el 20 km por hora No tengo más Esperamos que lleguen al punto Y avanzamos nosotros Esperamos que lleguen al punto Esperamos que lleguen al punto Y avanzamos el resto Eh, Javier, tu uniforme es? ¿Ah? ¿Qué uniforme es? El que estamos utilizando ¿Está con taxura, no? O sea, alguien la... Está en el vehículo Es un US SOC El... Winter El que dice... El que está en el vehículo del oso ¿Cómo no? Sí, el oso, pero está abajo Está... Bueno, pero está pegando abajo en azul Ok, listo Yo lo escucho con tax No, está abajo mío, buen Subanse, suba, cerrado Está rápido Nos vamos Nada por eso ¿Quieres subir? Subete, subete rápido El US SOC Winter, no US SOC Winter, sí Estamos en movimiento Cuando lleguemos, voy a saltar los TP para regresar Avanzamos el resto del convoy Silencio, Che Consulta Oye, ahora me voy Alfa, bravo La que es tu corazón, diga Neke, avanza No, avanzo, dale Mantente con nosotras por mientras... Luego... Bravo, bravo Así que ahora Ah, bravo, avance Si estoy en un vehículo Llegamos hasta el pueblo Repite, bravo, alfa Contacto enfrente No nos han abierto fuego Ya, bájense los vehículos Crúselo en el camino Bajamos todos Ahora yo hago esto Ya, aquí, pasando la casita Crúzalo Cruza el vehículo Crúzalo el camino Ahí está, listo Bajamos Para toda la malla Si abren fuego contra nosotros Abaten Bajen todos los elementos Y empezamos a llegar al pueblo Si, bájate Pueden ser... Bombas Dale, alfa Mueve tu cuadra Eh... Cuando vi los contactos Si no puedo disparar No puedo disparar Le informo Los contactos Se subieron a... Víctor 1 ¿Me está alisando? Bájelo ¿Qué está pasando ahí? Voy a ganar con ellos Están arriba, Víctor Bájelo Abre el fuego O dispararle Señor Es que no, no disparan No abren fuego, nada Si nos pasaron por el lado Están... Eh, Doc ¿Me escuché o no? Si, le escuché ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudiste disparar? ¿No puedo disparar? ¿Apreso el botón? No, no dispara Tenía el seguro puesto ¿Cómo lo saco? Brau... Eh, alfa Necesito que avance No, manteremos Control-E Y Brau avance usted también Por la derecha del pueblo Recibido, vale Control-E ¿Qué más? La... El botón que tenía abajo de escape El como... Alfa... Alfa, tome prisioneros, agente Conflor, mate Eh... Dinomio azul Acérquese a los... No... No puedo Toma a los prisioneros con otro elemento Eh... Rojo, cubra Bravo, vaya por la derecha del pueblo Rogue No, no puedo Voy a tener que ir yo, parece Voy a tener que ir yo, parece A ver... 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 La roja le está cubriendo Ya voy chiquillo, voy yo Ya voy Ya voy Yo Sí, amarillo, vamos Solís, por la derecha del camino Solís, le dije por la derecha ¿Esta no es la derecha? La derecha del pueblo Ah, derecha del pueblo Toma combo derecho Cuando estén presionados le quitan todas sus armas Requiza el arma, la vuelven a un vehículo y lo sueltan Repito toda la instrucción Una vez que le quite el arma a la gente, lo libera Conforme Para los azules, una vez que les quiten las armas, liberen a la... Dígales que se retiren de la zona No dejen el arma a los azules porque la pueden tomar Conforme Conforme Las armas que les retiren a las personas, metanlas adentro de un camión o vehículo No nos podemos... Se grabó con la mando, la derecha del pueblo se ve bastante limpio hacia el lado Copiado, llega hasta el extremo y se devuelve Mantenga en... Deja un hombre en esa posición O dos No, no mantenga acá, si lo van a echar No, te estás buggeado No me va a secar Afirmativo Bueno ¿Qué no hace caso? No importa No es civil, por eso Alfa, termine de revisar el pueblo Bravo está al otro lado Y no juzguen... ¿Dejen por el lado? Si, terminen por el lado... ¿Deja un vehículo? No, 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 deja el vehículo acá, por si acaso Ok Pero manda un par de hombres, no se ve que haya mucha gente Si, terminen por el lado Si ya está limpio el pueblo regresan Fernando y... Fernando C.T.A.C.O.B. Ahí viene ehm Doc Deja gente cubriendo el extremo Ahí, bien Suéltelos presos no más chiquillos, suéltelos en alguna casa, en alguna parte donde no molesten Apolo me dice que ya, limpa el pueblo Copiao, volvemos los vehículos rápido Todos los equipos Vuelven los equipos y dejen los civiles no más Todos los alfas embarquen los vehículos ¿No encontraron a Santa por acá? No Copiao, volvemos los vehículos entonces Nadie preguntándose por los tiros que se escucha a los lejos A ver, bájate y yo te va Oye, Doc, tengo un mubo encima del caminero Bájate y vuelve a subir Bájate Llega nada ¿Ya habrás que la dejen? User left your channel ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh, bug, denme en Victor 2 Copy User joined your channel Reponemos Redespliega ¿Qué estoy hablando? Volvemos a ordenar el convoy Y nos vamos Ojo al frente a la izquierda A las 1 A las 11 del convoy Veo un movimiento Manténgalo en vista Si abren fuego contra nosotros, disparen Disparen Ya, disparen Fuego de discreción Están entero bloqueados Ya estoy eliminando los machos Ya estoy eliminando los machos Aprovechando Copy, alfa avance hasta el final del pueblo Ah, Diego, en vehículo En vehículo Conforme Víctor 1 Retome el avance Con vehículo Despeguimos Antes tengo la La música navideña Va a bajar un poquito Me parece que Nain leyó el aviso Están atacando Uno de los poblados Una fuerza más fuerte Que los Grinchers están Por si acaso Y... ¿Qué podemos hacer de acá? ¿Estamos lejos? Eh... Están casi al lado De torreta Pero... Si quieren ir directamente al otro punto Ah... Pero... De por si quieren tomar la vida De los civiles Y como también es un regalo Pero el equipo Lo... Lo hiciste? El... Llega el tiro al nombre El que está más... Tu... El que se llama Chacova 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 Del del Norte Del del Norte Ya Continuamos el avance Vamos todo el equipo Todo el equipo Nos vamos hasta Chacova K Acá, nos movemos Alfa Mando y Bravo La misma disciplina de fuego Nos abren fuego Bajamos los manos Redes, vivo Mando, copio, Bravo ¿Cuánto veo de vos? Hacia el Norte Hacia el Norte Están viendo a su ciudadana Creo que sí... Ah, sí, no está acá Esta que es la que es la que yo Aquí también usan línea roja No, aquí mal esta línea En la siguiente Hacia el Norte Continúan el avance La siguiente ¿Por qué pararon Chiquillo? ¿Está todo bien? Continúan el avance Continúan el avance La siguiente intersección Tome rumbo Norte Ah, ya hablé por mando No importa Eh, revisa porfa Javier, si vienes Bravo Atrás Cal... Toque mi rey Mucho rato sentado Ayer sí En el vehículo Estaba borrando los contactos Muertito Yo puedo dar la cámara Traje de alguien Tratando de no pegar esas frenas Para que no... Nos vayamos a la F Escuché disparo a la izquierda Sí Ahí está la masacre El rey ya se ha abriado No, continúe Continúe, continúe Continúe, continúe Sí ¿Seguro? Seguro Dale 100% seguro Traten de no pegar esas frenas Chiquillo, por favor Está excelente Es el correo de ahí a la izquierda, ¿no? Había estado muy malo el convoy Ya está Aquí a la izquierda Ah, aquí a la izquierda de acá Ahí está acá Es que la música estaba acá No hay que tener... Ya Bajo ¿Dizquierda? No ingresen de golpe Apenas tengan en vista las casas Paramos los vehículos Los cruzan Cruzanla a través del camino ¿Ya? Conforme Víctor 1 Apenas tenga visual de las casas Detenga la... De Bravo para Manto Tengo telemetricos No se salió del vehículo Víctor 5 Proceda, buscamos Copiado No alcanzan en el pueblo No me despido, mando Mando contactos Listo Abandonen los vehículos Pero crucenlos Crucenlos A través del camino Atravieselos Negativo Crucen los vehículos en el camino Todo el personal de abajo Excepto los artilleros Para que nos brinden apoyo Comience a avanzar Alpha Y crucen los vehículos Como les dije Baja antes de los vehículos Una vez que lleguen a la ciudad Y comienzan el avance Bravo, acérquese al fronte del convoy Y denle soporte a Alpha Para que avance No, a pie Lleguen con los vehículos Hasta donde están los restos de los vehículos Alfa Alpha, todo abajo de los vehículos Iniciamos avance hacia el puerto No le disparan a la luz No le disparan a la luz No le disparan a la luz Esa es la cuestión de los vehículos Ascenso, de la hora Así que a Alpha Bravo, rápido Alpha está avanzando Hacia las casitas Hacia las casitas Rundo norte Pónganse los primeros vehículos Bravo Pónganse los primeros vehículos Y empiecen a dar soporte a Alpha Rápido Eh, repite mando Nos subimos a los primeros vehículos No, no se suben a los primeros vehículos Ni se acerquen Ni se cubran Con los primeros vehículos Y le den soporte a Bravo A Alpha que avance 3, 2, 1, 2 Sepárense los de Bravo Cuerpo a tierra Cubrense con cualquier cosa Detrás del segundo vehículo Bravo también puede ganarse No estén todos en el mismo vehículo Aquí donde estoy yo Se pueden cobrar Aquí de Alpha para Bravo Necesitamos cobertura Desde el lado Derecho del pueblo Recibimos fuego Dale, Bravo Dale Oso, necesito que te cae ahí Curiéndote con uno de estos árboles Apuntando El protecente De la de este lado Seguimos que te cae ahí Dale Alpha, mantente por la izquierda El camino Las casas que tiene ahí Y empieza a avanzar Hasta cuando asegure un punto Conforme Conforme Estamos hablando Compacto urbano Ok ¿Alguno río? Ya, a ver El que tiene este aquí No está en el vehículo 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 Dale, solía apoya a tu compañero Atrás Reparte un poquito más la gente Pero... Oye este es un cadáver Tengo aquí y tengo dos allá Y este es el que se lo recuerdo aquí Ah, ya Vale, vale, bien Porque ahí era un goloso y al... No, está bien, está bien, está bien ¿Y Alpha está tú? Eh... Un Mike No está en el vehículo Mantengo Contacto desde el Whisky Mando Necesitamos apoyo Con la Calibri 50 Copiado Bravo, mueve los dos primeros vehículos Hasta el... Hasta el pueblo Retiro, mando Nicky Vamos a quedar sin cobertura Avanzamos No, no ¿Quién es que va acá? ¿Quién es que va acá? Ah, ya Vamos ¿Movamos los dos últimos vehículos? Dale Vamos a ver los vehículos A ver Yo muevo el último Usted mueve los otros dos Yo le muevo el resto de los vehículos a la tropa Vale Dale, muevo adelante Copi, me muevo Hasta la entrada Javier, ¿Mueviste uno? Voy con el negro artiguero Negativo, que necesitaba que mueva el otro vehículo Voy No No hay ni un vehículo atrás Mando De los cinco elementos Tres están... Heridos Unos roncos Otros amarillos Dejamos ver el TP Bravo, manda a tu médico darle apoyo Tengo a mi médico Tengo a mi médico Neke, dale apoyo a Alpha Estoy con ella Te falta apoyo, ven Neke Dale De Alpha, para mando Ahí bien, adelante Estamos inmovilizados con el tema de los heridos, no creo que podamos continuar despejando el cuerpo Copio, trinchérase, curamos los heridos y continuamos ¿Tiene donde? Afirmativo, estamos en eso Ya, trinchera en este sector acá, una trinchera acá y terminen de curar los heridos Necesito que Gótica, Royal, Elise, Annelise se quede Los demás, Asensio, todo fuera de acá Doc, mueve tu gente lo que no nombre Dejen solamente a un enfermero acá Ahí para que lo leamos Copio, los vamos a buscar una vez que limpiemos porque ahora tenemos otra prioridad Hacemos Marcelo y Gótica, conmigo Dale, ¿qué pasó con la trinchera? Ya, si no hay trinchera, entonces cubranse con alguna cuestión del mismo... Si, ahí está bien Apolo, adelante los dos, vamos a matar un poquito más adelante para que también... Si, si, dale nomás, mueve adelante Cuidado a Javier, ¿no está bien a bajar? Hacia el norte, para asaltar las casas Dale ¿Tienen por dónde avanzar Doc? Buenas Si, estoy lanzando Mito y hacemos un salto escalonado Dale Doc, por si acaso, me dicen por ahí que hay inteligencia que hay un vehículo Hay un documento por ahí que dejó un civil para nosotros Si lo encontrá ahí, dé la instrucción Solís, ojo que hay un documento por ahí Si lo encontrá ahí, lo tomá ahí Todo alfa, atento que hay documento que dejaron los civiles para nosotros ¿O que voy a mantener a mi antiguera aquí y a mi gente a medir a los vehículos? Ocupa las calibres 50 solamente y el resto si te alcanza para avanzar Si no te cae acá Entonces mantenga con los vehículos, un segundo A toda mi gente arriba de los vehículos Dale, copia Acá vamos una cosa, Solís Lleva solamente un vehículo con un artillero Uno Y con el resto de tu gente, claro Dale El que tengas más cerquita ¿Qué te sirve más? A ver, muy bien estar Por el Wisp Y vamos a atacar el camino Empezamos Curvo Y el layer se basa en distrito En distrito ¡Gracias! ¿Están bien? Está Bien Múltiples contactos rumbo... Ahí voy a robar unos contactos Cuidado NG Mando visto que tenemos múltiples contactos rumbo 50 Vamos a denigar un poquito la orden de momento Para poder abatir con las calles de 50 a los contactos efectivos Ya Ya, copia Haga alfa como veis Va Otros Haciendo combate urbano Haciendo combate urbano Copia Tiene ¡A ver! Cuidado por el fuego ocultado! Cuidado por el fuego ocultado ¡Vamos! Apolo... cuidado por el fuego ocultado Vale Tiene Hay más No, 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 no lo vi ¿Tienen médico o Alpha? Necke, dale apoyo porfa al grupito que está con problemas, para que puedan avanzar Dale Mando, al parecer ya no se ve tanto movimiento por la zona, así que vamos a proceder a avanzar Si, apoya a Alpha que está con el gato Yo también estoy casi muy curioso No, 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 no Vi un elemento solo Javier, ¿dónde está ahí? Estoy borrando contacto, muerto, dime Dale, dale ¿Pudía avanzar conmigo, Javier? Voy, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? Dale Cuidado, sale de ahí, salen Dale Permiso, 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 me lo llevo De lado para toda la maña tenemos alier de cuadra Alier de visión Apolo caído Necke, toma ahí, mando La primera casa del lado whisky Usted la marca igual ahora en el mapa Dale Alfa, Bravo, mantenga en el avance Bravo, siga con la cobertura a través de los vehículos Y necesito que alfa siga haciendo compatriotas para buscar el siguiente Punto mando Uy, está pa' la cagada Le curo el pecho Le veo el brazo yo ¿Dónde está, Lid? Ah, ya, no, 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 no Si quieres le llen todo por fina Y te cago el trabajo ¿Te parece que ahora has escuchado a un tío polo eso? No, negativo Buartito no puede escuchar Eso haría fue de error Puta, a veces te invitaron al neck de Tecano No puedo creerlo Voy a cachar el toque, sin perdón Ay, tiene una carta abierta Ya, además de caballero que le gusta estar en el suelo, si hicieron Chuta, copiado Uhhh, están todos caídos, what the fuck, ¿qué pasó ahí? Sí, recibo Interrobo, ¿dónde se encuentran si mandanse por el camino hacia adelante para seguir intentando cobertura? Procúranse, tienen enemigo al frente Recibo, ¿se encuentran en todo abatido? ¿Tienes que me dijo que le hicieron tecano a nosotros? Supongo porque no recibo respuesta de los elementos maltodona el Mississippi ¿Sí no ocurre lo que lo olviden de hacer? ¿Quién se env Shopify? ¿Tenemos unjudo de battle? Ok, si amigos no, ¿ przylámide el de battle? Vale Le mando para otro lado más y el status Alfa y Bravo estableciendo puestos médicos ya que tenemos muchas más Le mando a los copiados, necesito que verifiquen bien a su escuadra Si revisen quién está vivo y quién está no Ya que posiblemente hayan algunos tirados en lugares donde ustedes no saben Así que verifiquen bien su escuadra Lo que no saben es que hay mucha gente tirada por ahí Si Royal es más adelante donde están los buenos Ya tenemos los dos tirados Oh chucha, déjalo ahí tirado, ¿no? Abre acuerdo, ¿está bien? ¿Le falta sangre? Marcelo aquí, estoy al lado de Javier Acá, Marcelo, acá, acá, acá Va a revisar las vías enteras Marcelo, Marcelo, acá No tiene el ritmo perdido con la materia que yo vi Ya se paró, me está en punto mando Dale Le falta sangre a este Royal, por si... Al Curdo, ¿sí? No estoy hablando de Apolo Ya, Alpha, ¿cómo está? Están muy desordenados Están yendo muy al... Estamos atendiendo a los caídos Mando Copiado, manténgase cerca de su gente, hagan un perímetro cercano Dejaron a... Al Perdo y a varios más tirados, solo Alfa, ¿cobio? Cuidado Afirmativo, Manto No, cayó una... Copi, bravo, ¿cómo está? Eh... Se ha vivido, no tiene nada Ya, manténgase justo, no se separen, porfa Colocaste ruso No, no coloque ruso, es coloque... Ay, es una... Es como un enemigo súper simple Vale, ven ¿Me estáis hueleando? No, es negativo XB Yo tenía que ser soldado el ropa, ¿no? ¿No? ¿Se puede saber quién es? Eh... no sé quién fue Lo único que vi fue que la ganada fue dos siglos ¿Préstame alguna...? ¿Te puedo sacar algunas cositas de la mochila? Vale, vale, vale No tengo ni una sola epinifrina ni morfina, no sé qué pasó Me agilé... Me agilé... Ahí está, gracias Entonces... Soy una máquina para para gente rápido Elogía ¿Te gusta pararla? ¿Qué? Ordinario, roto y tal Vale, vale ¿Quién está conmigo de alfa? Aliado Toca, avísame cuando esté listo Eh... ¿Solid? 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 Sí, soy aquí... Está bien muy espagato, ¿cuánta gente yo tenía? Tengo... Tengo... Creo que cayó el lyre por la granada que tiraron recién Un soldado, no sé quién fue Y... Tengo otro con un par aquí, un diacurgo Que lo está levantando... Oye, pero el lyre lo tenían aquí, ¿no? ¿Nadie lo está viendo? No, no, no... Uy... Ya me estaba atendiendo, hermano, gracias ¿Cómo está ahí? No, está muerto, está muerto, déjalo, está muerto ¿Está muerto? Sí, ya me atendí yo Lo voy a looter No, 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 déjala, déjala, déjala Déjame terminar de levantarla Ahí le deben de volver a las cosas Vale Esencial que no se le abra el área del pecho Mientras la se la voy a saturar Yo también, tío Qué cosa Eh... ¿Solid? El que tengáis bueno El que tengáis vivo Y con buena condición física Llévetelo, cuidado ¡Pero! 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 ¡Pero recuperarme! Es que Marcelo está ahí quemado Necesito irme a casa A ver Ya no tengo gasa ¿Te reciba por los 3 que quieren aquí fuera? La granada Eh... Por un grupito de unos 3 novios Y andan a buscar la inteligencia Eh... ¿Lo puede dejar a la radio aquí? La línea se atacar Me dijo que había una casa Que se podía abrir Establezcamos puntos médicos ahí Ya Llévatelos para allá Márcale el mapa Ok Voy a buscarla Ya está listo Ya lo que tú tratas Nos movemos rumbo hacia allá Revisando en cada casa que tengamos Inteligencia Rumbo allá Osos ahí primero Osos ahí primero Médicos A lo que me refiero 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 Había un médico en la zona Debravo con la mano No Un médico en la zona Yo llegué Copiado Nicky Anda con el metal lover herido Al punto médico del doc O algo así ¿Qué puede ser? Ya no Ahí estoy trascondiendo el ascencio Desconozco ¿Tiene que ser algún documento? Servo Es un documento Están al lado unas cajas Lo único que voy a decir Estoy poniendo plasma al Marcelo Tenemos condicional Ahí lo eje estable al... Creo que ahí... Neke A la casa que tenía Marcelo No te lo tomo No No Vale Aún no Copiado Dale Javier acompáñame Dale Javier acompáñame Me voy a poner la morfina así Me voy a poner la morfina así Ya que me dejaste solo recién Y me voy a traer No me tiré Ok ok No Aquí no hay caja A ver No, de vuelta Yo ya sé dónde está Pero bueno Te sigo Es que ni un brillo Que me diga dónde está No Si posiblemente salir Ya lo encuentres Al menos que sea ciego Una de dos Posiblemente la segunda No hay cajas No hay cajas por acá Los regalos son cajitas Por si no se han dado cuenta Ah si vi unas cajas Esos son los regalitos Ahí van a armaterse Y cosas así Oye Para los dos cuadras veo gente corriendo sola No me quiebre nadie corriendo sola Si hay un recluta corriendo sola ¿Dónde? Sí Al lado del punto médico ¿Cómo que me despertaste? Recuente en sus cuadras ambos líderes Recuente en sus cuadras Recuente en sus cuadras Estoy jugando No hay nada ¿No? No Yo vi una caja para el otro lado ¿Qué pasa? Va a ver Si Si La extraña La extraña Si ¿Está? Si bien ¿Aquí hay una caja? No No, no tiene nada Lo revisamos ¿Seguro? ¿Y el documento nada? Non El camino que lleva No ¡Chuta! Eso sí que se llama caja El camino... ¡Oh! ¿Lo veo? ¿Está muy aún? No se lo tengo Claro, a los otros venís más segundos así como va a ser más difícil Le puse 20 nomás Veinte mil Veinte no, veinte Pero no, dejen de empujarme ¿Me empujamos? No sé, empezaron a empujar Me siento empujar Sigamos, sigamos Yo, déjame, estoy sangrando una pierna Dice, no señor, ¿por qué no hace esto? Nosotros le fuimos fieles a su creencia y me hace esto Nos vencaremos ¿Qué? ¿Qué? Agarraste la cosa como siete veces Adelante No, no corré No, pero lo viste No No dice nada Interesante No, pues si era eso, ¿no? Si al fin y al cabo ahora tendré que a la última cosa que... No, no hay eso ¿Cuánto era necesario el tirador que se encuentre en los vehículos arriba de la colina? Eh, negativo Reunimos toda la gente en los vehículos Nos vamos para allá a reunir con él Viene gente para allá, por lo menos Parece que sí, ¿no? Igual les pongo unos vehículos pequeños Ok, ok, ok Para todas las mallas, volvemos a los vehículos Vamos Vamos a continuar Todos en la posición de Wazzini, donde está el resto de los vehículos Recuerda Volvemos a la posición de donde está Wazzini Voy a tener que hacer un pequeño corte a la grabación después Listo Ya Ocultando una ronga Su... Hola reunión de dog-dog-dog Se anocinó a alguien Chocaron a alguien con los vehículos Mando, ¿nos reagrupamos donde está el punto antes de asaltar el pueblo? Afirmativo, pongo los vehículos en posición, ya puse el primero, usted ponga el resto de los vehículos Conforme El camino que lleva a Belén Ya lo que se preparan los demás, yo preparo los mismos Ah no El camino A ver, 7 tanques, 12 antiaéreos, algo poco, claramente Un trailer de combate y un Su-27 Y una Jambia enemiga La misma gente en los mismos vehículos Papá ¿Qué? No puedo creer No puedo creer Médicos, ¿no? Cosas médicas Sí Ah bueno, ya ahí no me afecta la verdad Médicos Médicos y instrumentos Falta alfa 2 Demelo a decir nega que estoy grabando En la posición interna que algo se... se acomode Culo Hoy me voy a realizar en tu video con los quechitos No, 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 no Imagínate Ehm, Naked, ¿tenéis paso a durar? Sí ¿Tienes que a durar, eh? Porfa, estoy... se me abrió el... el Head alfa 2 que pasa con alfa 2 ahí estoy curado perdone mando algo no me gusta ya tengo el primer vehículo puesto falta el segundo, tercero y cuarto dinomio rojo el vehículo ya está en la calle y de donde salió el otro del ultimo vehículo teniamos 5 vehículos y ahora tenemos 6 ah no 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 eran 5 total ah no está bien está bien sorry, no no está bien, son 5 vamos a ver volvemos por la misma ruta hasta la intersección y tomamos la ruta azul la que va hacia el sur ya la junta hecha la junta hecha ¿a donde? a victor 1 lo recibido, mando a la copia de bravo otro vehículo, es el otro vehículo victor 1 una vez que está delante avanzamos hasta punto delta cuántos visores en las casas, o reciban fuego El camino que lleva Belén Vamos Ya, frailito curdo Muévete a posición En 1 Ahí bien Chúbate Recuerda menos apretarte el auto Gracias, gracias Continuamos todos los vehículos Uy, está quedando la cajada Ojo, ojo, hijo, no, no me respuña ¿What? Ojalá no haya fuego cruzado y deje la cajada Buen punto Ojo, Gondy, para el La Santa Ojo, Gondy, para el La Santa ¿No tenéis ningún contacto con el silenciador, ¿está bien? No, son todos Un enemigo normal y corriente Ahora me parece raro que viene Estaba manteniendo una puerta aquí persona Y recibió un puro silenciador No sé si habrá un sniper con Franco No, pero igual te la se gacha No, estoy poniendo puro fuselador normal No, 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 el de nosotros Porque yo estoy silenciado Tú, parece Y Nem Pasaron por delante de un vehículo enemigo, BXD Dispara Enemigo, mando, vehículo enemigo Fuego, 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 fuego ¿Qué pasó ahí? ¿Malo? Hay uno que tiene las aepo No sé cómo hacerlo pasar Continuamos, continuamos, no se detengan El gente que se bajó Uy, pero dejaron en Argentina Para, Alpha 1, Alpha 2 Stop, 3 Ahí está, ahí está, se subió, vamos Una vez que estén a bordo, continuamos hasta el punto Que estamos llegando ya Todos paramos en Delta Paramos en Delta Paramos en Delta Repito, paramos en Delta Y bajamos todo, incluyendo a Artilleros Conformemente Continúen el avance Nos detenemos en Delta Y todo el mundo avance Avancen a Delta Salgan en Espiga, salgan en Espiga, Espiga Chuta, lo acostumbrado Tienes que, ¿sabes lo que en Espiga? No, puede ser Pues si no sabe, un poco lo que más quiere Ya, abajo Todo abajo Ya sabemos de qué hacer el entrenamiento mañana No, no El entrenamiento mañana, ¿cómo eso? Estás loco, estamos en Navidad, no, difícilmente Sí, es difícil el entrenamiento, yo creo que El entrenamiento es de alcohol, ¿verdad? El entrenamiento del Pipe, mañana sale el entrenamiento del Pipe Sí, es difícil ¿Para quién hay que ver, eh? El entrenamiento del Pipe, mañana sale el entrenamiento del Pipe ¡Chao! ¡Alfa! 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 Diríjase a Sector 1, límpialo Bravo, Sector 2 Doc, se escucha vehículo ¿Cuándo se escucha vehículo? Júrese con los vehículos y abra fuego Cuidado Tengo un visual en los trineos Tengo un visual en los trineos Copiado Copiado Alfa, repito Limpia Sector 1 Drago, limpia Sector 2 167 desde mi posición 167 Permiso de frecuencia De alfa para bando Un elemento visualiza los trineos Dirección 167 Afirmo, afirmo Por eso le digo Necesito que empiecen a limpiar al pueblo Porque si no, no podemos sacar los trineos Trae estudio, mando ¿Puedes repetir la orden? Porque estamos bajo fuego Por el eco Afirmo Alfa, Sector 1 Bravo, Sector 2 Una vez que pare el fuego un poco En conjunto En conjunto